Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que continuo sufrir Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que tan lloroso Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te dejé de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Si todavía te quiero O te dejé de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Que solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te dejé de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te dejé de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio O te dejé de querer O te dejé de querer